El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Autoridades lograron la captura y judicialización de un hombre de 35 años que habría abusado sexualmente de su hija, una menor de 9 años de edad. Goe, de la policía, reportó 28 capturas e incautaciones en resultados operacionales, en operativos realizados en el Magdalena Medio. Inició la Gran Feria Internacional Barranca Bermeja a destino de inversiones, un escenario de exposiciones empresariales e invitados especiales de talla nacional e internacional. Un panorama desolador es el que se evidencia en el cementerio la resurrección. Allí propios y visitantes denuncian el abandono que se registra en el Campo Santo. Sigue generando peligro la vía que conduce de la libertad al Club Infantas por la pérdida de la bancada. La erosión ha ido creciendo y los conductores han retirado las vallas que se encuentran en el lugar. La Inspección de Tránsito y Transporte recibió equipos electrónicos para el aumento de controles a los conductores que infrincan la ley. En los deportes, el Club Corredera tiene abiertas las inscripciones para que participen niños, jóvenes y adultos en la Maratón Centenario el próximo 4 de diciembre. Aprenda cómo desde casa usted puede realizar ejercicios para fortalecer los glúteos y muslos bajo la asesoría del entrenador, Gran Henry Morales. Y al cierre, este fin de semana el Barrio Los Corales celebrará su aniversario. Líderes realizan la invitación para compartir en familia. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Autoridades lograron la captura y judicialización de un hombre de 35 años que habría abusado sexualmente de su hija a una menor de 9 años de edad. Este martes, autoridades lograron la captura de un hombre de 35 años de edad quien abusó sexualmente en varias ocasiones de su hija, una menor de tan solo 9 años en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar. En Santa Rosa Sur de Bolívar se ha logrado el día de ayer la captura de un ciudadano, un hombre de 35 años de edad, quien abusó sexualmente en varias ocasiones a un familiar cercano a su hija, quien además de ello se lograba por parte de la fiscalía vincular a esa persona a audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento. Esta persona la tuvo en varios momentos acechando a la víctima y sumado a ello, en la última ocurrencia del hecho fue para el mes de septiembre. De esta manera, pues se logró la captura y un fiscal logró vincular a esa persona con medida de aseguramiento intramural. El caso se conoció gracias a la denuncia que realizó un familiar cercano a la menor y con la rápida acción de la Fiscalía General de la Nación, se logró identificar a la persona y darle la medida de aseguramiento intramural. Es importante recordar que en este tipo de casos la denuncia es de vital importancia para que las autoridades puedan realizar el respectivo proceso. El grupo de operaciones especiales de hidrocarburos de la policía reporta 15 capturas que se han registrado en la región por diferentes delitos, entre ellos afectación a infraestructura petrolera. El 10 de septiembre del año en curso viene llevando a cabo un plan de intervención frente a los delitos que afectan la infraestructura estratégica del Estado en jurisdicción del Magdalena Medio. En este periodo se han logrado conseguir resultados importantes, entre los cuales se resalta la operación Alcano, donde se dio la captura de 15 personas por los delitos de concierto para delinquir, receptación y apoderamiento de hidrocarburos. Estas personas se dedicaban a la comercialización de hidrocarburos tipo crudo, el cual era sustraído ilegalmente de vehículos tipo cisterna. Asimismo, se les halló en su poder tres armas de fuego y 15.000 galones de crudo. De otra parte, en operaciones de registro y control, también el GOES reporta capturas en su zona de influencia, dentro de ellas el puerto petrolero. Se logró ejecutar la operación Propano, en la que se dio captura en flagrancia de cuatro personas, quienes fueron sorprendidos al momento de instalar una válvula ilícita por la modalidad de soldadura, la cual ya se había adherido al propanoducto en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. Los capturados fueron dejados a disposición por los delitos de daño a la infraestructura petrolera y contaminación ambiental. En la jurisdicción de Barranca Bermeja, se desarrolló la operación Esdras, en la que se logró la captura en flagrancia de una persona del sexo masculino por el delito de receptación, a quien se le halló en su poder 12 balancines de unidad de bombeo y un cilindro de bombeo, pertenecientes a la infraestructura de Copetrol. Asimismo, se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver. 28 capturas en total han sido las reportadas en los últimos operativos realizados por el GOES. 173.348 galones de hidrocarburo incautado, 20 vehículos incautados, dos armas de fuego, 35 metros cúbicos de madera incautada y actividades de prevención que se vienen ejecutando en los municipios de Puerto Parra, Puerto Boyacá, Barranca Bermeja, el corregimiento del centro y en jurisdicción de Puerto Wilches. La autoridad invita a la comunidad a seguir denunciando situaciones sospechosas o diferentes delitos que puedan afectar la seguridad del entorno de la población que pueda estar ubicada muy cerca a infraestructura petrolera. La Fiscalía Seccional Magdalena Medio entregó cifras de casos por delitos sexuales en Barranca Bermeja y trabajos que se realizan en instituciones educativas para prevenir el mismo. La Fiscalía Seccional Magdalena Medio entregó cifras acerca de delitos sexuales en el que se manifiesta el alto porcentaje de esclarecimiento de estos casos y captura de los responsables. En la temática de delitos sexuales se ha dado un golpe duro en el sentido de esclarecimiento y avance en lo que tiene que ver con ese atentado contra nuestros niños y niñas adolescentes. Del número de casos que se llevan en el Magdalena Medio, que son 165 casos, de ellos existen privadas de la libertad un número de 116 personas. Casos que han sido esclarecidos en favor de la protección de nuestros niños, además de haciendo ese abordaje rápido con el acompañamiento de otras instituciones como nuestra Policía Nacional, el CTI, Comisaría de Familia y CBF. Atendiendo de esta manera esa ruta que conlleva determinar con nuestros fiscales de esta temática sexual, priorizando de esta manera a nuestros adolescentes y nuestros niños. En cuanto a los entornos escolares, la fiscal manifiesta que se ha venido realizando un trabajo articulado con el fin de brindar la confianza a los estudiantes para que realicen las respectivas denuncias en caso de ser víctimas. En Barranca Bermeja y en otros municipios del Magdalena Medio se ha hecho un trabajo articulado con Comisaría de Familia, con nuestro futuro Colombia, haciendo un acompañamiento a través de capacitación y talleres y eso ha llevado a que se generara durante los últimos meses un incremento de denuncias, sobre todo en colegios, en entornos escolares, llevando de esta manera al esclarecimiento y a la judicialización de algunas personas que habían desarrollado unas actividades ilícitas de acoso y de actos y demás, poniendo en peligro la integridad y la formación sexual de estos niños en esos centros educativos. Desde la Fiscalía General de la Nación se hace un llamado a los padres de familia para estar muy al pendiente de los menores y su entorno, brindarles la confianza necesaria y de esta forma evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país, una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática, inscripciones abiertas. Inició la gran feria internacional Barranca Bermeja, destino de inversiones, un escenario de exposiciones empresariales e invitados especiales de talla nacional e internacional. Inició la gran feria internacional Barranca Bermeja, destino de inversiones, un espacio dedicado a la exposición empresarial, industrial, turístico y tecnológico. Barranca Bermeja ya tiene feria internacional, se llama Barranca Bermeja, destino de inversiones. Tenemos más de 40 empresas expositoras, desde Ecopetrol, Ecodícel, empresas del turismo, empresas agropecuarias, todos los sectores representados. Pero además de esto, muchos países invitados que ya están en Barranca Bermeja, Alemania, Francia, República Checa, Panamá, Brasil, de Latinoamérica, de todo el mundo. Además de esto, tenemos muchas conferencias importantes que permiten también el relacionamiento público, el reconocimiento a muchas nuevas economías. Con más de 30 expositores del distrito, además invitados especiales de talla nacional e internacional, quienes triunfan en los diferentes temas como el marketing, la innovación y las finanzas. Mi nombre es Yasmín Coma Jiménez, yo represento y hago parte del Clóster de Cacao de Santander. Hoy estoy aquí representando alrededor de 50 productores de la zona de Río Negro y Santander, donde nos dedicamos a producir y a transformar el chocolate. Cacahua es una empresa radicada en la vereda Portachuelo, finca Sao Mérida de Río Negro y nos dedicamos al aprovechamiento del 100% de la planta, desde la línea de chocolatería fina, la línea de puros, de chocolates puros, hasta el aprovechamiento de lo que es la parte artesanal, todo lo que es la parte de la elaboración de empaques a través de la mazorca de cacao, llaveros a partir de la monilia o de los frutos secos que la planta no alcanza a formar, eso lo convertimos en todo lo que es la parte de bisutería. El mensaje que yo le dejo a los emprendedores es que si una cuchara nos dan, nosotros tenemos que conseguir el plato, todos nos lo pueden regalar. Cacahua es una empresa que siempre que viene y nos dan la oportunidad, como la alcaldía de Barranca Bermeja que nos ha dado este espacio a través de la Secretaría de Agricultura y todas las secretarias y las dependencias de la Cámara de Comercio, nosotros no podemos esperar que nos den todo, todo nos lo da el medio, tenemos que avanzar y arrancar. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que asistan a esta feria que va hasta el 4 de noviembre en Escueventos, Barranca Bermeja. Y en otras noticias, un panorama desolador es el que se evidencia en el cementerio de la Resurrección, allí propios y visitantes denuncian el abandono que se registra en el Campo Santa. Un panorama escalofriante se observa en el cementerio de la Resurrección por la falta de mantenimiento del lugar. Cada fosa es rodeada de grande maleza e incluso ni se alcanza a percibir las tumbas por la altura del pasto. La limpieza y por las lluvias se crece tan rápido el pasto y eso tiene que ser constancia que el municipio esté mandando a hacer esos mantenimientos para que el cementerio se encuentre en otro estado, la limpieza y eso. La molestia son varias y los familiares de estos restos óseos solo piden un poco de respeto y la adecuación de este Campo Santo. El cementerio está muy abandonado, mire, veo poco de monte y uno paga y paga y si uno no paga para que lo limpien, no lo limpian. Entonces uno, de vez en cuando es que han hecho limpieza, pero no todas las veces. Uff, la comunidad, no el cementerio, sino la comunidad que se ha reunido, han hecho zancocho y es que lo limpian, pero el resto aquí, así como lo ven, todo abandonado. En la entrada del cementerio hay un letrero grande. La pared que lo sostiene está agrietada e incompleta. Algunos visitantes aseguran que el pavimento se encuentra en mal estado, impidiendo el tránsito adecuado del lugar. Pues está muy mal, muy deteriorado, sucio. Por donde uno anda es mero mugre, hueco por donde andan las motos y los carros también, no han arreglado nada. Lo que le pido es que se pongan la mano en el corazón y que busquen los medios de arreglarlo. Señalan que debido a la falta de mantenimiento, algunas personas ingresan a realizar magia negra o consumir alucinógenos dentro del cementerio. Solo esperan que la entidad correspondiente pueda brindar una adecuación sobre este campo santo. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.chrome.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, la puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co Promociones de aniversario en autoservicios La Quinta Milodoy Pack 6,900 pesos Aceite de girasol oleo cali 8,400 pesos Toalla de cocina favorita 45 hojas 1,000 pesos Límpido regular 5,500 pesos Detergente Fab en polvo floral 16,990 pesos Celebra el aniversario 33 de La Quinta Y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 Por mercados mayores a 70,000 pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras Más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre La Quinta Siempre premiando tu fidelidad Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Este martes primero y miércoles 2 de noviembre 20% descuento en toda la categoría para mascotas La Quinta Donde su platica rinde, rinde mucho más Aplican condiciones y restricciones Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Esta es tu casa Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 Tendremos 60 premios semanales Ofertas, descuentos y mucho más Para celebrar nuestro aniversario La Quinta Donde su platica rinde mucho más En Financiera con Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia En la institución educativa Infantas Acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos Fortaleciendo su pensamiento lógico Y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo En nuestro colegio Queremos que tus hijos sean felices Aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests Leave us friend Promociones de aniversario en autoservicio La Quinta Suavizante Suavitel Primaveral 6,990 pesos Crema Dental Colgate Triple Acción 15,990 pesos Jabón Protex Vitamina 6,500 pesos Queso Crema Alpina 3,390 pesos Harina de Trigo As de Oro 1,100 pesos ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón Sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso Es lo que estamos trabajando Por eso nos creamos una feria La cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones Que se estará desarrollando El 2, 3 y 4 de noviembre En el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo Para que Barranca Bermeja Sea el destino de las oportunidades Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas Con propios, nacionales e internacionales Que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona En ESA iluminamos cada momento de tu vida Y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio Y la bella hija del sol Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Este martes primero y miércoles 2 de noviembre 20% descuento en toda la categoría para mascotas La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más Aplican condiciones y restricciones Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la fiesta retro 2022 Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90 Premio a la mejor pinta retro Show de medianoche y personajes en vivo Lugares o eventos, valor de la boletería Categoría A, 6.800 pesos B, 13.700 Adquiérenla en la carrera 17 y número 5136 del Barrio Colombia Te esperamos Cárgate de regalos en Vestec Y prepárate para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad A continuación, conozca las noticias más leídas en las redes sociales En la sección de enlace digital a cargo de la periodista Iván Martínez Hola, en esta misión vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlace-televisión.com A nivel local, una de las noticias más leídas tiene que ver con que inició la demolición de 15 casas Las cuales se encuentran en el sector del muelle Allí se ubicará lo que vendría siendo el mirador gastronómico del río Anteriormente, la comunidad que se encontraba en esta zona había señalado que estas casas se prestaban para el consumo de superfacientes Y para que habitantes de calle se encontraran en el sector A nivel regional, una de las noticias más leídas tiene que ver con la viruela del mono Y es que se registraron dos nuevos casos en Santander Sumando así 76 en todo el departamento Ante eso, las autoridades de salud realizaron el llamado a la ciudadanía Para que si presentan alguno de los síntomas, acudan oportunamente al médico A nivel nacional, una de las noticias más leídas tiene que ver con el pago del ingreso solidario Y es que, según lo dio a conocer Prosperidad Social A mediados del mes de noviembre, iniciarán el pago de este ciclo La entidad encargada señaló que es importante que los ciudadanos beneficiarios de este programa Consulten constantemente la plataforma Ya que se han presentado cambios en el sistema Así lo dio a conocer también el presidente el 28 de octubre Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y local Puede encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Para que estén más informados Sigue generando peligro la vía que conduce de la libertad al Club Infanta Por la pérdida de la bancada La erosión ha ido creciendo y los conductores han retirado las vallas que se encuentran en el lugar El pasado 16 de septiembre, la vía que comunica entre la calle 71 con el Club Infanta se desbancó Ha pasado más de un mes y el peligro sigue inminente La carretera se está erosionando y ocasionando un peligro Para los conductores de los vehículos como carros, motos y ciclas Quienes a diario cortan un poco de camino para llegar a su destino Pues porque no hay ninguna señalización de donde diga que no lo hagamos Si lo hubo, la suspendieron y hoy en día pues todo el mundo está tratando Obviamente uno lo hace con todo el cuidado del caso Yo cuando se dañó la bancada se supo que no se podía transitar y cerraron Pero con el tiempo de un momento u otro volvieron a abrir la vía No sé qué pasaría No se puede transitar por la vía Sin embargo pues han quitado la malla que impedía Entonces la gente pues sigue pasando por ahí Pero es muy riesgo, es muy peligroso Algunos ciudadanos conocen el cierre que se generó en esta vía Y aún así se arriesgan a movilizarse a pesar del riesgo que hay Eso cada día se está derrumbando, es un peligro Y tanto que han tapado, han sellado y nada que arreglan eso ¿Qué pasa con eso ahí mi amigo? El llamado lo hicieron estos conductores Quienes expresivamente hicieron la petición a la entidad correspondiente Actúen rápido con la mejora de ese punto, el arreglo de ese punto Porque hoy en día, como siempre pasa en Colombia Tienen que esperar que pase algo para que sigan tú Y hagan el arreglo de esa vía que está ahí en erosión Lo que hagan presente y para que arreglen eso ahí Porque cada día más va a ser un peligro Aunque ya es prohibido a uno pasar por ahí Uno en ese y uno está pasando Porque es así, a uno tiene que ser consciente de las cosas Cerrar la vía y que arreglen la bancada Lo más pronto posible porque es una vía muy importante Para acortar el camino y llegar rápido Se espera que la Secretaría de Infraestructura Pueda realizar dicha intervención Y los conductores tengan un poco de tranquilidad Al movilizarse por esta vía que conecta a las comunas 2 y 3 Del distrito de Barranca Bermeja Un adulto mayor perdió una de sus piernas En accidente de tránsito registrado en inmediaciones De la empresa Fertilizantes Colombianos La mujer fue atendida en una clínica de la ciudad En donde fue intervenida quirúrgicamente Este martes se presentó un accidente de tránsito En el sector de fertilizantes En el que una mujer de la tercera edad Resultó con uno de sus pies comprometidos por el impacto El hecho ocurrió entre un vehículo de carga pesada Y una motocicleta en la que la mujer se movilizaba Como parrillera Según versiones, el velocípedo chocó contra una tractomula Lo que le ocasionó lesiones graves A la adulta mayor en su pie La mujer fue llevada a la clínica Reina Lucía Donde según parte médico del centro asistencial Presentó un trauma severo Por aplastamiento en pie y tobillo Con severo daño óseo, muscular, vascular y neurológico Con criterio absoluto para amputación temprana Para de esta forma evitar infecciones severas Más el antecedente de diabetes de la señora La comunidad de este sector manifiesta Que en repetidas ocasiones se han presentado accidentes Con estos vehículos de carga pesada Por lo que piden a las autoridades Tomar cartas en el asunto La inspección de tránsito y transporte Recibió equipos electrónicos Para el aumento de controles A los conductores que infringan la ley La inspección de tránsito y transporte De Barranca Bermeja Recibió por parte de la Federación Colombiana De Municipios La Dirección Nacional CIMIT Y el Consorcio CERVIT De 10 comparenderas Y 4 alcocensores Es importante cada una de la gestión Que se realiza desde la Dirección de Tránsito y Transporte De Barranca Bermeja Y el Distrito Debido a que hemos hecho una solicitud Al Consorcio CERVIT A la Federación de Municipios De tal manera que ellos nos han aportado Más equipos para poder prevenir Para poder estar Para poder nosotros hacer el trabajo Desde la Dirección de Tránsito y Transporte Por eso hoy estamos recibiendo 10 comparenderas electrónicas Última tecnología Y 4 alcocensores Que nos van a servir Para esta jornada que se viene En la temporada de diciembre Poder hacer los controles Y poder nosotros salvar vidas Gracias al convenio firmado En el pasado encuentro nacional De Autoridades Territoriales De Tránsito y Transporte Y Movilidad de 2022 Que se desarrolló En la ciudad de Cartagena Bueno, ha sido importante En el Congreso de Autoridades de Tránsito Realizado en la ciudad de Cartagena Donde el director de tránsito De esta ciudad Se acercó a nosotros Pensando en la seguridad vial Y con el fin De que mejoren un poco más El tema de evitar la accidentalidad Quisimos dar la oportunidad A ellos de tener tecnología de punta Que les permita llevar mejor control Para ese aspecto de la seguridad Hoy se podrán actualizar Las herramientas de los agentes Que permitirá Prevenir siniestros viales En el distrito Controlar y brindar seguridad En las vías Es momento de hacer una nueva pausa Ya regresamos Promociones de aniversario En Autoservicio La Quinta Salchichón Premium La Fazenda 17,800 pesos Salchichón Cerverón y Zenú 14,150 pesos Papel higiénico Scott Ring de Max 11,500 pesos Toalla Cotex Nocturna Tela 13,990 pesos Duo Pack Loza Cream Limón Blancox 7,490 pesos En Probarranca Bermeja Con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo La internacionalización De nuestras empresas Trabajamos para conectar A los empresarios De nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías Personalizadas Programas de formación Y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar el acompañamiento Para conquistar Los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más De estos programas Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Romy Son Damián Cantante de los Embajadores Vallenato Quiero recomendarle El Centro Naturista Gotas que curan Del doctor Álex Alberto García Les cuento porque hace Poco, estuve muy mal De las piernas Con muchos dolores En los tobillos En la planta de los pies Gracias a Gotas que curan Del doctor Alberto Llame y separe su cita Llamando al 316-827-9046 Álex Alberto García Gotas que curan En Barranca Bermeja Tenemos todo Para que inviertas en ella Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica y Social Especial Gestora Catastral El corazón de Colombia Es un destino de oportunidades El lugar En el que muchos confiaron Que invertir Es para siempre Un distrito Que es portuario Industrial Turístico Y biodiverso Estamos listos Para conectar Con tus negocios Te invitamos A Barranca Bermeja Destino de Inversiones Un evento Con expertos Que te contarán Que la hace atractiva Para la inversión Del 2 al 4 de noviembre Te esperamos En Expo Eventos Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Este martes Primero Y miércoles 2 de noviembre 20% descuento En toda la categoría Para mascotas La Quinta Donde su platica Rinde Rinde mucho más Aplican condiciones Y restricciones En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha Nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primario y Bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva Movilízate con Comultrasan Hogar Y muévete a tu ritmo Encuentre motos De las marcas Auteco Y Auteco Mobility Además Tenemos los motocarros Para carga Y pasajeros Para su negocio Ventas de contado Y acrédito Con financiación directa Con Comultrasan Hasta 36 meses Seguro de vida gratis Sin cuotas de manejo Y venta de SOA Calle 49 Número 1613 Frente al Parque Infantil La gente de nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa En el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Eres la energía Que impulsa Este territorio La fuerza Que hace posible El desarrollo Para ti Y tu familia Por eso Te acompañamos Para que sigas Aportando El crecimiento De tu ciudad E invertimos Para incentivar La generación De empleo Y el progreso De las comunidades Barranqueñas Aportamos Al desarrollo De los futuros Profesionales Con el programa Becas Buena energía Para tu proyecto De vida Se benefician Estudiantes Universitarios De Barranca Bermeja En ESA Iluminamos Cada momento De tu vida Y el futuro De la región Contigo Brilla El Magdalena Medio Y la bella Hija del Sol Promociones De aniversario En autoservicio La quinta Toallitas Húmedas Huggies Manitos Y caritas 4,990 pesos Pañal Huggies Actic Sec Etapa 4 22,000 pesos Harina Pan Perlada 3,700 pesos Avena De hojuela Don Pancho Extra Contenido 3,600 pesos ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Con Ultrasan En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Pulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento Comercial Y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones De negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad Competitiva Y próspera Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Barranca Bermeja Barranca Bermeja Ha sido bendecida La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva natural De agua De la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio De Innova Solar La energía solar Es una realidad En Barranca Bermeja Innova Solar Te ayuda a reducir el costo De tu recibo de energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate de energía solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita tu cotización Innova SolarSAS El Club Corredera Tienen las inscripciones abiertas Para que niños, jóvenes Y adultos Participen en la Maratón Centenario El próximo 4 de diciembre El Club Corredera Barranca Bermeja Se prepara para lo que será La Media Maratón Centenario El próximo 4 de diciembre Bueno, estamos realizando acá Nuestras clases de técnica de carrera Y fuerza para corredores Todos los martes y jueves 7 y 30 de la noche Dentro del Estadio Daniel Villa Zapata Estamos en preparación Para nuestra Media Maratón Centenario Que se va a realizar El 4 de diciembre Es un espacio para todos Va a ser nuestra fiesta atlética Y vamos a tener tres categorías 5K 10K Y 21K Los días martes y jueves Desde las 7 y media de la noche Dentro del Estadio Daniel Villa Zapata Pratican clases de técnica De carrera y fuerza Para corredores Con el fin de tener Buen rendimiento Claro que sí Tenemos inscripciones abiertas Hasta el 20 de noviembre Para resaltar La categoría de 5K Es un espacio Que puede hacerlo El núcleo familiar Niños desde los 8 años de edad Las mamás con sus hijos Sus papás Las personas con sus mascotas Porque pueden hacerla Caminando Trotando Corriendo Es un espacio Muy recreativo Y además Que va a ser alusivo Acá a nuestros 100 años De Barranca Bermeja Y vamos a hacer Una fiesta atlética Muy bonita Para vincular Toda la familia Todas las empresas Generar también Una economía colaborativa Traer el turismo La gastronomía De nuestra bella Hija del sol Si usted quiere participar En esta fiesta atlética El próximo 4 de diciembre Las inscripciones Están abiertas Se pueden dirigir Al Centro Comercial San Silvestre Primer Piso O visitar Las páginas web Media Maratón Centenario En Instagram Y Facebook En la Villa Olímpica Niños practican Ajedrez Un espacio Para que todos Visiten y disfruten Del sano esparcimiento Y la diversión En la Villa Olímpica Los días martes Y jueves De 7 a 9 de la noche Se realizan diversos deportes Entre ellos El ajedrez Donde niños y niñas Llegan a este escenario A practicar este Teniendo en cuenta Que es el llamado Deporte Ciencia Que contribuye en ellos Desarrollar habilidades Para la vida Estamos realizando Para que todos los niños Vengan a jugar Ajedrez acá Del martes y jueves De 7 a 9 de la noche Esto con el fin De masificar el ajedrez En Barranca Bermeja Y seguir Consiguiendo Posibles Deportistas Para diferentes eventos A nivel nacional Internacional Estamos invitando A todo el pueblo Barranqueño Y viciescubesino Que vengan a la Villa Olímpica Que participen De todos los eventos Que se hacen acá En la Villa Olímpica Y que sobre todo El ajedrez Que es un deporte cognitivo Un deporte de inteligencia Donde los niños Aprenden a tomar decisiones Análisis Y muchas cosas Que los ayuda Para el estudio Cabe resaltar Que los niños Les gusta este espacio Ya que son escenarios De sano esparcimiento Y diversión Porque hacen muchas Actividades Y para que nosotros Podamos jugar Y divertirnos Y pues mientras Los padres Hacen deportes Nosotros nos estamos Divertiendo Jugando ajedrez La verdad me gusta Venir aquí Porque primero que todo No solamente Nos ponen a correr Sino es que también Hacen actividades Para nosotros En este caso Ajedrez En el lado Hay un salón Entonces Por eso me gusta La invitación Por parte del entrenador Esa que más niños Se sumen a visitar La Villa Olímpica Ya que esto se realiza En el marco De la ruta centenario En los horarios Martes y jueves De 7 a 9 de la noche Totalmente gratuito Aprenda como desde casa Usted puede realizar ejercicios Para fortalecer Los glúteos y muslos Esto bajo la asesoría Del entrenador Lam Henry Morales Hola Y aquí estamos Con más actividad física En el día de hoy Vamos a trabajar Con Diana Ejercicios de fortalecimiento Con sentadilla Para muslos Glúteos y demás Pero también Para nuestros hombros Haciendo un pequeño swing Aquí tenemos Un par de mancuernas Y también tenemos Un par de botellitas De agua Si no tienes las mancuernas Puedes trabajar allí En casa Con un par de botellitas Con agua O con arena Entonces Vamos a los ejercicios Exicio 1 Tomamos nuestras mancuernas Separamos las piernas Más o menos Un poco más abiertas Que el ancho De nuestras propias caderas Para hacer una sentadilla Un poco más abajo Cuando hacemos Las sentadillas Subimos las mancuernas Enfrente Acá Subimos 1 Y bajamos 2 4 5 6 6 7 8 9 10 Descansamos Segunda variación Del mismo ejercicio Bajamos la sentadilla Con las mancuernas En medio De los muslos Abajo Y cuando subimos Entonces hacemos El empuje Como un swing Hacia arriba Estudianita Bajamos 1 2 3 4 6 Arriba 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 Bailando Bailando Are you late? Maybe a gamearts Are you late? Rain , appears, not Here's the life of a Y en otro campo informativo, este fin de semana el Barrio Los Corales celebra su aniversario. Líderes realizan la invitación para compartir en familia. Bueno, precisamente con la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal de Urbanización Los Corales, que fue expedida el día primero de agosto del año 2000, y prácticamente estamos cumpliendo 22 años de vida de la urbanización Los Corales. Entonces, es a partir de esa fecha que nosotros estamos teniendo en cuenta, pues obviamente con el tema de lo que tiene vida la urbanización Los Corales. Bueno, la actividad que se tiene prevista para este domingo 6 de noviembre, es la invitación especial que le estamos haciendo a todos ustedes para que nos acompañen a las 3 de la tarde a hacer este homenaje de exaltación del Barrio Los Corales y de todo este traje de vida. digamos que ha tenido el barrio, en la cual pues tenemos digamos una serie de presentaciones artísticas, también va a haber una misa también, y conmemoración también a esto, también a las víctimas, también porque el Barrio Los Corales pues en cierta manera en la historia también relata también parte de personas victimizantes que hubo dentro de ese proceso, y pues la actividad también pues bien acompañada con actividades culturales, con actividades artísticas, va a estar también la parte recreativa, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Claro que sí, es para las 3 de la tarde, muy activos, a las 3 de la tarde va a ser ahí en la cancha, ya saben, donde está el parque gimnasio, pero en la canchita de banquitas, en el primer bloque, en el bloque A, es la invitación que le estamos haciendo a todos ustedes para que nos acompañen ese día, por eso le estamos extendiendo también una invitación en donde le estamos entregando una tirillita, precisamente para hacer una serie de sorteos, también de todos los detalles y regalos que también nos han ofertado, o sea, es decir, que nos han regalado, perdón, que nos han regalado pues precisamente para las comunidades que nos van a acompañar. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!